¡Sus! ¡Choque de trenes! ¡Con un pez cinco libras! ¡De California! ¡Sus! ¡Con 490 libras! ¡De Sudán, África! ¡Apuda de Boucher! ¡Una caída de 30 minutos! ¡Tiempo límite! ¡Por favor a los fanáticos de Rinsay! ¡Por favor sentarse! ¡Por favor! ¡Averten todos los fanáticos de Rinsay! ¡Y que se pongan a la gente! ¡Cuando a la gente! ¡Muchas gracias! ¡Fanáticos de Rinsay! 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 Lucha duro, bello y preciso. Son 305 libras de Suess contra las 4.90 de Abdullah el carnicero. Abdullah con todo y lo grande que es. Si ustedes ven, se ve súper impresionante el tamaño. Suess se ha quedado con el público. Todos están coreando su nombre aquí en el Rubén Rodríguez. Lleva contra el esquilero. Ahí está con buenos golpes. Suess golpeando. Ahora está estrangulando Abdullah. Este es el choque de trenes. Ahí está el abrazo del oso. Lo levantó. Y aprieta. Seuss. Ha aprisionado Abdullah. Y lo choca contra el esquinero. Cabezazo. Seuss conectando con furia. Empuja al árbitro. Este es el choque de trenes. Seuss quiere acabar con Abdullah. Lo tiene en la esquina. Se ha vuelto loco Seuss. Tiene su deseo de acabar con el carnicero. Seuss no hace caso. El árbitro le llama la atención. Quiere acabarlo. Dijo Seuss que le iba a demostrar a Abdullah que él era su dios. Él es el destructor de luchadores. No quiere hacer caso al árbitro. Seuss le ha dado con todo al monstruo. Pero todos sabemos de la resistencia de Abdullah. Golpea la garganta. Se derrumba a Seuss. El público respaldando a Seuss. Ahora comienza el ataque de Abdullah. Con furia. Seuss. Sigue Abdullah haciendo todo lo posible por detenerlo. Pero este luchador, Seuss, ha desconcertado. Con toda esa furia. Sigue estrangulando. Y ahí está Abdullah. Quien aguanta el castigo. Cuidado. Está buscando algo de la bota. Bloquea. Seuss lo vio llegar. Ha bloqueado la mano. El árbitro. Está pendiente. Vamos a ver lo que sucede. Ahí está. Sangre en el rostro de Abdullah. Se cayó el objeto. El árbitro se guarda. Lo que le quitó Seuss. Abdullah. Sangrando el monstruo. Ante el castigo. ¡No! De Seuss, el destructor de luchadores. Picado a los ojos. Desesperado ahora Abdullah mordiendo. A Seuss. Busca la distancia. Conecta con furia. Ahora la garganta. Se tambalea Seuss. Va la lona. Lo mide Abdullah. El monstruo midiendo. A su rival. Cuidado. ¡Wow! Tremendo corazón de Abdullah. Pero se quita tiempo. Seuss. El público respaldando. A Seuss. A Abdullah. Pensó Chiqui estar que iba a ser fácil esta lucha. Y no ha sido así. Le ha salido difícil. Contra las cuerdas. Tremendo tackle. Shocker de trenes. Pero no cae. Seuss. ¡Wow! Tampoco cae. Desconcertado el monstruo. Tremendo lazo. Lo llevó a las cuerdas. Busca la distancia. Lo estrangula ahora. Cabezazo certero. Lo agarra. Lo lanza a las cuerdas. Viene el monstruo. Tremendo lazo. Abdullah. Tratando de detener a Seuss. No ha podido todavía. Tremendo abrazo. Trata de bloquearlo. El monstruo. Cuidado con él. A los ojos. Castigo. Ensangrentado Abdullah. Golpea la garganta de nuevo. Buscando la ofensiva. Le ha salido duro. Seuss a la lona. Y ahora. Utilizando todo su peso. Sus 450 y más libras. Para aplastar la anatomía. El destructor de luchadores. Difícil. La tarea de Seuss ahora. De quitarse este castigo por parte de Abdullah. Abdullah. Un luchador de mucha experiencia que no se cansa a pesar de su tonelaje. Puede hacerle pasar un susto. ¡Wow! Lo vio venir y se lo llevó. Seuss se incorpora. Y aquí está. Estrangulación directa por parte de Seuss. ¡Wow! Ahí está. Castigando. Y estrangulando a Abdullah. El árbitro se lo quita de encima. Se ha cansado un poco Seuss. Sus golpes. Ya no tienen toda la potencia. Abdullah le aguantó todo lo que tenía que dar. Y ahora puede ser peligroso para Seuss. El árbitro tratando de hacer que estos dos luchadores respeten las reglas. Abdullah la carga. ¡Wow! ¡Foul! ¡Foul de Abdullah! Otra pasada. Sigue el castigo por parte del carnicero. Sobre Zeus El monstruo sirviéndose con la cuchara grande Abdullah Apretando el paso Sigue el carnicero Con ganas de acabar con Zeus Ahora estrangulación mutua Luce cansado Zeus Y Abdullah más agresivo A la carga Con fuertes golpes Ha perdido mucha potencia Zeus Zeus enseñado a acabar con los luchadores en dos o tres minutos Ha sentido El castigo Y aquí está Zeus tratando de agarrar Abdul el carnicero En choque de trenes Ahí está el abrazo del oso Tiene que romper Hay cuerda entre el medio de los dos Zeus tiene que romper No hace caso el árbitro Lo empuja Ha perdido el control el árbitro de este encuentro Y lo empuja de nuevo El árbitro recibiendo castigo por parte de Zeus Una vez más Este choque de trenes ha sido explosivo Y se van a la carga abajo del ring El árbitro en el conteo Sigue la batalla Sigue la batalla Abajo del sorteo Abajo del cuadrilátero Amos Decime el sorteo Abajo del ring El partido Me scared Dimitrab Abertitel Se van a la praised Crefield ¡liajajajakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakaka buscando nada